A Jason de una galleta, le voy a quitar la máscara Dí que Jason viernes 13, cuando yo me lo saque vas a ver como me crece Hay un chamaco viernes 13 ahora, hay un par de viernes 13 ahora que se ve No, pero... El personaje, el personaje ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Mucho gusto pa' todo el que no me conoce Yo soy el que los parte, no me cree Pregúntale al de las voces, me importa un carajo Si tú estás vaciado, ¿de qué vale? Si más adelante te voy a dejar tirado Cuarto round Primer round, le metí con la izquierda y se fue nocao Capitán, no tengo mamando y pidiendo cacao Por ti yo me menciono, ella no se escucha de este lado Macos, te ronco con cojones, sácate el bicho estancao Yo tengo la cone, la cone, me mama el bicho Dile que estás cagao y no me quieres mencionar Yo estoy duro cabrón, dale ponte pa' guerrear Te voy a enseñar lo que es un calentamiento global Tengo la fama, la flama, las barras prendidas en llama Tengo el caligrama que le jode el fucking panorama Morganico está tan gordo, no cabe en el fotograma Representas a este bicho, cámbiate a Morganigrama Porque tengo la rama que se arreguindan todos estos panas Dicen que te aman pero tienen radio el pictograma Jodio chota, me tiraste después de que me lo mama Te van a salir balas hasta en electrocardiograma La papa de Morganico le llega hasta la rodilla Por eso cuando chicha se le engancha en la frente Que el cabrón dice que mata pero a fuerza de pastilla Por eso te metieron un pistolazo en los dientes Mientras que yo me lo mama, maco me soba las bolas Los pongo a capotear pa' que recuerde Y quien controla son mis putas Pero no las que les doy por la popola Sino las que saco en la que hay brrrr Tiro pa' la chola brrrr Yo no soy bichote ni te voy a romper el casco Pero te saco del medio si por tu culpa me atasco Querían tiraera pues entonces los complasco Dicen que tienen pinta y tinta los pillo y se van en blanco Abran paso que salió Jason desde el oscuro Te juro que no hay un higüe puta más duro No tengo pistola pero ando sin seguro Y cada vez que abro la boca los brinco como canguro Yo soy el mod de boca, se muere el que me toca Maco Sácate los bichos de la boca Ustedes no pegan ni aunque peguen flyer Menos copiando el flow de otro cabrón Ché, tú no eres Brian Madden Todo el mundo dice Quítate la máscara Y sé quién debería ser Pero yo siempre contesto Así me siento contento La calle me da poder Me faltan cosas por hacer Yeah, yeah, yeah Estos cabrones son mis hijos Siempre me tiran Pero ya lo maté Después de esto ya yo lo maté Pero ya lo maté Yo después de esto ya yo lo maté Yo tengo como 10.000 followers orgánicos reales Cabrón, por eso que no he verificado la cuenta Hasta que se me vayan todos los indios esos de pa'l carajo Ahí vení toda la cuenta Me ramo orgánico Tus videos son orgánicos Cabrón, ¿por qué me tiras si tú eres mi fanático? No me romqué de artista Que pareces un neumático Y la teta llena de grasa Como putiflo mecánico Pa' la puta romántico Ustedes problemáticos Los palos automáticos Los culos son de plástico Los peines son elásticos De los cuatro fantásticos Soy los cuatro fantásticos Y ustedes son parásitos Maco, cambia el tono No te copies de la momia Que yo no me mencione Que ustedes meten en fobia La nueva religión Hágame una ceremonia Morga, págale los chavos Que le debe a la demonia Me ofreciste un par de besos Y no le diste un carajo Después que te paró el bicho Y no le diste un carajo Me importa una puñeta A Jason se respeta Yo aguántame que a gallo Les voy a dar otra galleta ¿Querían tiradera? Pues entonces los complasco Mientras que estos cabrones Al mismo tiempo los aplastos Te tiraron pa' las patas Yo te voy a mandar pa'l casco Las letras salen solas No hace falta fumar pasto A estos tres yo me los chingo Pero sin meterle el pingo Ustedes tienen números Pero ya yo les grite bingo Ya yo era un hijo de puta Desde que he estado en la cuna Y a ti te conocen Por mamarle el bicho azura Mala mía Te pregunto ¿Por qué nunca te has pegado? ¿Será que te dan la mano Y siempre estás enchuleteado? No es el lápiz La barriga Lo que tienes bien pesado Es más fácil brincarte por encima Que pasarte por el lao Lao, lao Es lo que se fuma aquí Un flumpeyo Que a tu puta le baja el panty No me amenacen Que tú no llegas aquí Y si me tocan Te juro que van a morir Nadie me saca del trono Yo soy el novato elite Y si ustedes siguen vivos Es porque ven y lo permiten Ustedes tienen pistolas Y yo los mato con el lápiz El lápiz Que se cambie el nombre Y que me mame el bicho capi Ando con masi dentro del taxi Con un plonasti Llegamos a la disco En la cintura hasta la plasti Las putas se resbalan Porque les mojamos el panty Nosotros controlamos Ya mismo se cae el casti Luces, camaración Los palos, las putas y la munición Quieren tirar y no tienen organización Ninguno de ustedes tiene corazón Mi respeto para los de la prisión Saludos al parque Que han metido presión Seguimos invistos desde la primera Esto huele bicho dándole lesión Es que yo los mato Huaste en depresión Porque tengo lo que tú no tienes Sazón Me tienes sin cojones Si quieren matarme Sea último Ahora es que decide Dios Yo les dije gracias al que me la dio Pero que Dios bendiga el que me la quitó Yo pensaba que esto era mi pala Pero por un costo el cabrón se vio El cabrón se vio Salí del callejón De la pobreza y la drogadición No me vengas a roncar con un pístolo Que yo no me voy a dejar de ningún cabrón Porque Salí del callejón De la pobreza y la drogadición No me vengas a roncar con un pístolo Que yo no me voy a dejar de ningún cabrón Gracias por su participación Bosta Que descansen en paz Caduceo Productions Oíste Once Records Dímelo Junior Reef Después de esta dedíquese a otra cosa Oíste El Pago Oíste un carrito jordó Yo no sé Llevo hoy en el 13 Hahahaha 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 Hahahaha